¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres gozar, soy hombre tuyo Pero no te puedo casar, mamita Ya tengo una mujer que me quiere No vas a creer que soy mentiroso Solamente no puedo, lo siento Ya tengo una mujer que me quiere ¡Curva! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí nada más! ¡Qué va! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué me quiere!